Estamos todos aquí en familia en casa de mi mamá Cada año alguien trae algo de comer para la familia A mi siempre me piden que haga algo de mariscos Hoy les voy a preparar algo que se llama pepino relleno Les vamos a enseñar que se ocupa, como lo preparamos Para que sepan que es ser rellenado por un pepino machín Ahí va Jaiba, cebolla morada, sal, pimienta Nosotros usamos el tilapia porque está barato el pedo Y los llenamos más y así nos joden Que quieren más camarón, el camarón está a 8 dólares Y esta madre está a 5 bolas Y pues la neta son un montón, son bien dragones Y obviamente el camarón Mucho limón y aguacate siquiera A mi no me gusta el aguacate con el marisco Mamá, una tabla para cortar ¿Tú me dieron nada? No Mi sobrino Petey está soltero Lo pueden encontrar en fetlife.com Hey, don't say that En Tinder, Grindr No, no, es ni uno de esos ¿No? ¿Dónde pueden encontrarlo? Aquí está, aquí Little Yopes Little Yopes Little Yopes El pollín de afuera En Instagram Sí, así de hombrezote como me ven Así grandote y toscote y fuerte Y con cara de culé y cocino Soy mandilón pueden decirme Ale madre Tengo 25 años con mi jefe Yuliana es la novia de Mikey Como podrán ver le cayó como un galón de painter en la cabeza ¿Qué? Para que te culpaste ¡Jajaja! ¿Qué? 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 Cebolla de hace tres años ahí Y en lo más ¿A quién lavó esto, tía? ¿Usted? No, es el mejor de mi lavó Está de mamá Parece que alguien cagó ahí ¿Oye bien? ¿Qué esprimido es acá? ¿Yo? ¿Quieres hacer esto? ¿Lo exprimo yo o lo exprimo esto? No, te exprimo yo Tía Hay una de estas más grande Para exprimir el limón La esposa de mi hermano Ramona Como no cocina no sabe de eso Pero pues ahorita acaba de aprender algo Por supuesto que cojo uno ¿Qué cocinaste? ¿Qué cocinaste? Me cocine el pavo mexicano Es una tradición de años de mi mamá Y este es adorado con un chile california Y los contimentos mexicanos Por favor, ya quítenle la cámara Porque es buena para hablar ¿Se pone a hablar con él y Barry? Un ratito llegué y estaba así Estaba así Hablando aquí Hablando aquí Y tú me dijiste Pepinos ¿Lleva estos? ¿Los va a hacer usted o lo va a hacer yo? Eso me da diarrea a mí Amado, usted vive con diarrea Soy alérgico a esto Qué bueno, así no come Qué bendigo, qué desgraciado Amado, ustedes de todo me echan culpa aquí ¿No lo quebró el Brenda? ¿O le vas a tapar? ¿O le vas a tapar? ¿Fue Lupe? ¡Sí! ¡Ah, Lupe ni estaba! Él fue el que estaba exprimiendo O Gustavo, o Gustavo no lo sabe Gustavo no lo sabe ¿Sabe quién fue? No, no, no fue él Ahora anda ahí considerando un viejillo Que no quiere conocer a Jesucristo ¿Le sabrás de la caca? Amá, si no quiere no coma mamá Yo no hice esto, dude ¿Cómo está?